En el marco de la transparencia institucional, la Policía Metropolitana de Barranquilla no tolera ningún acto de sus funcionarios que vayan en contra de los lineamientos institucionales. De esta manera, se capturó a un uniformado que estaría inmerso en el hurto de dos celulares. La Policía Metropolitana de Barranquilla puso a disposición, ante la Fiscalía General de la Nación, a esta persona y, además, se inició indagación preliminar disciplinaria. Sobre el hecho, invitamos a la comunidad a que denuncie cualquier acto irregular a la línea 123 o a la Oficina de Atención al Ciudadano sobre la actuación de los policías.